Esto es Rodri y la banda para vos Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Que bella desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Porfa di que sí Porfa di que sí Te largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Y es que tengo varias noches sin dormir Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Porfa di que sí Porfa di que sí Porfa di que sí